La Universidad del Magdalena abrió el proceso de inscripciones para el segundo semestre de 2022 en la modalidad de pregrado presencial. En esta ocasión se ofertan 22 programas académicos de las Facultades de Ingeniería, Ciencias Empresariales y Económicas, Ciencias Básicas, Ciencias de la Salud y Humanidades, excepto la Facultad de Ciencias de la Educación, cuya oferta es anual. Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 2 de junio y el pago de los derechos de inscripción se podrá realizar hasta el viernes 3 de junio. Los interesados podrán ingresar a la página de admisiones, dirigencia a su formulario de inscripción y pagar lo correspondiente en los corresponsales bancarios del Banco Colombia o en las oficinas del Banco Occidente, o también lo podrán hacer por el botón de PCE de la Universidad del Magdalena. Cabe resaltar que el valor de la inscripción es $90.900 pesos, donde el aspirante podrá seleccionar uno de los programas ofertados en esta oportunidad. Los aspirantes se encontrarán en la página institucional admisiones.unimagdalena.edu.co el instructivo con información sobre los cupos ordinarios y especiales, los programas y el cronograma establecido para conocer las demás etapas del proceso de admisión. Asimismo, podrán enviar sus inquietudes al correo admisiones.unimagdalena.edu.co Es importante acá resaltar que el trámite es directamente en la página de admisiones. No se deje engañar por falsos tramitadores que les indican o les dicen que pueden hacer el trámite con ellos y facilitarle el tema del pago o ingreso a la Universidad de Magdalena. Recordemos que el ingreso a la universidad se hace a través de las pruebas de Estado, las pruebas ITFESABER11, donde seleccionamos los puntares más altos en cada uno de los programas que ofrece la universidad. Cabe resaltar que Unimagdalena, en su compromiso con la inclusión, cuenta con cupos disponibles para los mejores bachilleres de los colegios del departamento, para jóvenes artistas y deportistas y para madres cabeza de familia, personas con discapacidad, indígenas, afrocolombianos, pescadores, entre otros grupos diversos. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.